Muy buenas, jefes del BIM. Hoy en nuestro edicionario de Revit vamos a ver uno de los elementos fundamentales del programa, que es ¿qué es un parámetro? Todo el mundo en el mundo de las metodologías BIM habla de la parametrización, de los parámetros, etcétera, etcétera. ¿Qué es? ¿Dónde está sobre los parámetros? ¿Por qué es tan importante en Revit el tema de los parámetros? Si habéis visto el vídeo anterior de edicionario de Revit hablábamos de BIM o Revit y dentro del BIM hablábamos de la I de información, de la I de información que es súper importante porque es uno de los conceptos que definen al BIM, que almacenamos información dentro de nuestro modelo tridimensional, ¿ok? ¿os acordáis? Si no os acordáis, revisadlo, ¿vale? En el vídeo de BIM o Revit. Ok, pues una vez que hemos entendido que esa I de información es súper importante y fundamental, la I de información se guarda en los parámetros, almacena en el caso de Revit en los parámetros. ¿Y dónde están los parámetros en Revit? Pues si vamos a la pestaña de gestionar, yo lo tengo ahora en español, o sea que no os recomiendo si programáis, pero bueno, en la pestaña de gestionar tenemos aquí los parámetros de proyecto, parámetros compartidos y parámetros globales, ¿ok? Tres tipos de parámetros, os explicaré qué son cada uno en los distintos diccionarios. En Revit todo, absolutamente todo, tiene información. Yo no tengo nada seleccionado ahora, ¿vale? Pues aquí a la izquierda me serve en la ventana de propiedades un montón, un montón de cosas. Gráfico, subyacente, extensión, recortar vista, no recortar vista, el valor de escala, visualizar modelo, ¿vale? Pues todo eso son parámetros. Son parámetros de distintos tipos, pero parámetros al fin y al cabo. Estos son de la vista que tengo abierta. Ya os explicaré qué es una vista. Viendo esto en 3D, si cojo, por ejemplo, un muro que me he dibujado aquí, un objeto cualquiera, cada objeto tiene sus parámetros. Y en esos parámetros es donde almacenamos nuestra idea de información, nuestra información en Revit. Por ejemplo, este muro, veis que tiene una altura de 6 metros. Y si lo alargo, lo encojo, esta altura va cambiando, que es la magia del modelo BIM. ¿Qué puedo almacenar en los parámetros? Puedo almacenar prácticamente de todo. Y ahora os voy a enseñar. Voy a añadir un parámetro nuevo. No os digo nada de este tipo de parámetro porque os voy a explicar los tipos de parámetros más adelante. Pero si veis aquí, lo que puedo almacenar son textos, números enteros, números decimales, longitudes, áreas, volúmenes, ángulos, pendientes, divisas, densidades de masas, URLs, materiales, imágenes, sí o no, textos de líneas múltiples e incluso tipos de familia. Iremos viendo cómo se utilizan en curso de Revit. Pero de momento que veáis todo lo que se puede almacenar en un parámetro, que tengáis claro lo que es un parámetro. Y hasta aquí este diccionario de Revit. Puedes empezar a ver aquí el curso de Revit que te recomiendo mucho si no sabes de Revit y porque parece que me ha dado un ataque epiléptico. Que le cliques si quieres empezar el curso de Revit desde cero. También puedes ver nuestro último vídeo y ¿sabes qué? Que te puedes suscribir. Yo voy a quedar aquí esperando que te suscribas.